El tercer delito más común cometido en Bolivia es violación niña-niño-adolescente. Más de 4.000 personas detenidas preventivamente por violación niña-niño-adolescente. Hasta este jueves se fue diferido el tratamiento en detalle del proyecto de ley de abreviación procesal penal y fortalecimiento de la lucha contra la violencia a niños, a niñas y mujeres, que se trata en el Pleno de la Cámara de Diputados. Hasta la sesión del martes fueron aprobados 16 artículos en detalle, sin embargo quedó pendiente el artículo 15, diferido para el final del debate, además de las disposiciones, cuatro adicionales, cuatro transitorias, ocho finales y siete disposiciones abrogatorias y derogatorias. Y de acuerdo a los datos que se tienen en el ámbito de la criminología, los violadores resultan ser personas del entorno familiar. Entonces estamos intentando modificar la ley para que no haya una doble victimización de la niña, como está ocurriendo ahora. La importancia de la norma radica en el mejoramiento de la justicia en el país a por medio de la pronta y oportuna resolución de procesos penales, reducir el abuso de la detención preventiva, profundizar la oralidad y brindar a protección especial a las víctimas de violencia. Se va a intentar inhibir una doble victimización, se va a evitar que haya excesiva protocolización en el ámbito del derecho penal y obviamente también se está incrementando las penas privativas de libertad, se están poniendo agravantes en caso de homicidios, fallecimientos, violaciones, cuando la víctima en este caso sea mayor de 14 años, menor de 18 años.